...la disputa por el territorio en Ciudad y es muy claro que es de fronteras de Manapa, San Cristóbal, Tuxla, San Cristóbal de las Casas, y ahora en Garbidosábal, nos parece que está ahí, en el de hoyo de las cosas, en el que nos estamos cuartos, van a seguir, van a seguir porque Ciudad es muy especial, tenemos migración, somos el mundo principal, somos donde están miles y miles de migrantes, a territorio mexicano, pero no solamente entra el migrantes, entra la droga, no solamente la droga, entran armas, eso, eso es lo preocupante y otras cosas que se dan ahí, como es la trata de personas, van a seguir porque hay condiciones y hay complicidad de algunas autoridades. Y sé lo que estoy diciendo, porque hemos exhibido estos documentos, yo soy píxer, yo le trabajo a los principales medios internacionales de comunicación, los principales, tanto de los países del norte como de Europa. Precisamente, por la situación que somos monotemáticos, mi esposa y yo, autoritas también ya estamos tratando de otros temas, pero en cuanto a la administración, hay una gran corrupción que no se va a parar. Y esta corrupción es precisamente la que está permitiendo toda esta violencia, todo se está tolerando, todo se está permitiendo. Ahora, en la zona de México, creo que no se me da la impresión, voy a dar a los perteneos, por favor, de la extensión. Creo que muchos compañerinos se están dedicando más a la aparente investigación y están trabajando más desde un escritorio. No están caminando, no van a los hechos, no están saliendo. Se les hace más fácil agarrar de internet, ¿qué tipo esto? ¿qué tipo lo otro? Yo llevo más de 38 años documentando el movimiento migratorio, el grupo migratorio, ese exo. Y he visto a investigadores que han retomado material, material mío para hacer sus, complementar sus investigaciones. Y el crédito se da, así como lo han hecho algunas otras, otras televisoras también, porque alegra, sobre todo, que no hay recursos de trabajo, porque hayamos ganado él, o hayamos ganado otros premios importantes, que no se valoran, que vengan un empleado más. Y es cierto, porque no tenemos un contrato directo, porque somos de forma indirecta, sí, somos contratados de forma indirecta. Gracias. Gracias.